No necesito mucho y nunca me suficiente Para mostrarte lo que eres a través de mi mente No necesitas instrumentos ni tristes melodías Para mirarme a los ojos con tu melancolía Si a veces piensas que un día entero Un gran detalle es lo único que me sirve para darte un te quiero Lo que no comprendas, lo que necesito Para traerte a mi lugar favorito Es describir el aroma de tu piel Es estar en mi ventana con un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Te miro y me pregunto si será demasiado El no importarme hacer cosas para estar a tu lado Me miras y te preguntas si seré el indicado Tú solo salta y no mires aunque sea arriesgado Y si a veces piensas que un día entero Un gran detalle es lo único que me sirve para darte un te quiero Lo que no comprendes, lo que necesito Para traerte a mi lugar favorito Es describir el aroma de tu piel Es estar en mi ventana con un lápiz y un papel Un lápiz y un papel La, 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 lápiz y papel La, 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 lápiz y papel Me la paso pensando en tus ojos color verde La, 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 lápiz y papel La, 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 lápiz y papel La, 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 lápiz y papel Ya dime si me quieres por favor no seas tan cruel Oh 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 No seas tan cruel Si a veces piensas Que un día entero Y un gran detalle es lo único que me sirve Para darte un te quiero Lo que no comprendes, lo que necesito Para traerte mi lugar favorito Es describir el aroma de tu piel Es estar en mi ventana con un lápiz y un papel 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 Me la paso pensando en tus ojos color miel Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Ya dime si me quieres, por favor no seas tan cruel Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel No importa que decidas, yo siempre te seré el piel Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Ya dime, ya dime La, 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 la visita a ver La, 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 la visita a ver Pero ya dime si me quieres por favor no seas tan real